Hola chicas, bienvenidas un día más aquí al canal, gracias por darle play al video del día de hoy y estar aquí compartiendo un día más con tu amiga Nadie. En el videito de hoy, que es de decoración, les voy a estar compartiendo algunos productos que estuve recibiendo de la compañía Temo o Timo, una compañía nueva en el mercado que espero que muchas ya hayan visto aquí en las redes sociales, en YouTube. Chicas, hay muy buenas ofertas en esa página, creo que tiene las 3B, bueno, bonito y barato. En el video de hoy les voy a estar compartiendo algunas cositas que ellos me enviaron de decoración, pero en la página pueden encontrar gran variedad, desde productos para el hogar, ropa, accesorio, hay un lado de organización, de cosas de cocina, de belleza, muy económico, súper económico. Así que las invito a todas a que pasen por la página. Allá abajo voy a estar dejando un cupón de descuento, voy a estar dejando el link con el precio de todo lo que van a ver aquí en el videito. Y también para sus primeros compradores el envío es gratis y tienen muy buenas ofertas. Muy buenos descuentos, que cuando usted entre y mire el artículo, aparte del descuento que puede obtener, pues todo le va a salir más económico. Así, chicas, que las invito a que pasen, a que bajen el app, que yo anoche estuve mirando y ya tengo varias cosas en el carrito. Así que sin más comenzamos el videito del día de hoy. La primer pieza que les voy a estar compartiendo es este hermoso cojín. Miren qué belleza. Miren qué bonito. Ando amando el tono negro. Estaba compartiendo en Instagram que quiero incluir toques negros de decoración en mi hogar este año y ando mezclando. Esto es un cover súper económico. Tiene muy buena calidad. Miren qué bonito. Yo le estuve poniendo una fundita que tenía para rellenarlo y miren qué bonito quedó. Lo siguiente que le voy a mostrar es algo que estoy utilizando desde que recibí el paquete. Porque aquí en casa lo amamos y ya se lo compartí por Instagram. Si tú tienes niños pequeños, tienen que ordenarse esta lamparita. Esta lamparita hace un efecto hermoso de luz en el cuarto de los niños. Si a tu niño le gustan las luces, por ejemplo, como al mío que le encanta, pues se la súper recomiendo. Ella viene con este control, chicas. Miren, pero aparte, si no tuvieras, tiene también la opción de si no tienes pila y lo quieres probar. Aquí atrás tiene sus tres botoncitos. Y a mí Anthony nos encanta. Ya está conectada y todo en el cuarto de él. Y por las noches siempre la encendemos y se ve tan bonito. Y miren qué cute. Viene con la base así. Y como mismo se ve en la página. La cabecita se mueve, se quita por si quieres ponerlo así alrededor. Y es como un proyector de luz muy, muy bonito. Si nunca has ordenado allí en la compañía todo, ya sea ropas, accesorios, todo. O decoración para el hogar, te van a llegar en estas bolsitas de muy buena calidad para cuidar tu producto. Mírenlas aquí. Estuve ordenando algunas plantitas, como ya se acerca la primavera, el verano, para darle ese toque de frescor al hogar. Y miren, así se ve, porque no es lo mismo verlo en un video que en la página. Quiero que vean los colores tan lindos y vibrantes que tienen. Miren, la textura es plástica, no es engomadita, pero ni tampoco de tela, pero se ve muy bonito. Este me encantó. Y bueno, no me acordaba. Miren, ordené dos iguales para colocarlas así bien bonitas. Ya sea en la cocina o se me ocurre colocarla en el baño para darle un toque fresco en cualquier espacio. Son estas dos. Y tienen muy buena calidad. Miren los colores, qué bonito. Aquí estoy en mi baño Londres. Hace mucho, no le hago videíto acá, pero quería compartirles las plantitas estas que me encantaron. Siento que para el baño o cualquier espacio que quieras darle un toquecito fresh, se ve bonito. Yo las puse allí y ahora las quité para mostrárselas. Miren, a mí me encanta el toque blanco con madera y gris. Siento, me gusta mucho. Miren qué bonito se ve allí. Miren cómo se ve. No necesariamente tienen que gustarles. Todos tenemos gustos diferentes, obviamente, pero esto es una idea. Si tuviera unas maceticas para colocarlas allí, siento que le daría así como un toque fresco a el baño, porque este es mi baño para las chicas nuevas y también a lo que es el Londres. Miren cómo se ve. Miren qué bonito. No sé, me gusta porque siento que es como, eso es así madera, como que resalta el toquecito verde. Me gustó mucho. A mí me encanta. También ordené este ramito de flores. Estas flores pequeñas me gustan mucho. Siento que debí pedir dos más. Las voy a estar colocando en una jarra aquí para que vean, pero me encantan. Así, cásate conmigo. Chicas, miren qué bonitas están. Sí tienen muy buena calidad. Es muy difícil encontrar en tiendas regulares. Estas flores son muy populares en lo que es ya primavera, para spring, también se utilizan mucho porque se ven muy delicadas y muy bonitas y tienen buen precio. Con el cupón de descuento, súper económicas. Creo que voy a ordenar unas más porque son rosadas, como pueden ver allí, pero es un rosado sutil y tienen buena calidad. Miren, miren allí qué bonitas se ven. Me gustan. En la parte de decoración, sé que se ha estado utilizando mucho porque yo no estoy atrás. Lo que es ese estilo un poco más, diría yo, que no es tan glam. Y estas piezas se han visto a lo largo de todo el año pasado y este año también. Y son muy bonitas. Allí pueden encontrar dos tipos de size. No sé si este es el pequeño o el grande, pero miren, tiene muy buena calidad y todo vino bien envuelto. Lo que para hacer el video más o menos, pues no quise estarlo sacando de las cajas, de las cajas. Este me gustó mucho y lo ordené con esta pieza que es como pampa. Chicas, vienen varios. Lo que estaba ahí, sueltecito. Esas chicas que les gusta el estilo un poco minimalista. Este toque así se ve muy, muy bonito. Y miren qué hermoso. Siento yo que para un escritorio, una mesita, algo pequeño, luce bien bonito y sutil. Me encantó. Si no te gustan las flores, siento que esto se va a ver hermoso. Y por el precio, calidad, excelente. Ok, estuve dejando algunas cosas en las cajitas para que vieran. Como muchos no han comprado allí, como llega todo muy bien envuelto. Así vino lo que es el accesorio ese. Y así mismo, chicas, vino el otro bucarito. Envuelto en esto, en mi país le decimos poliespuma. Van a amar esto. Van a amar. Ay Dios mío, miren qué cute esto. Esto es como un macetero. Pueden ver allí o para sembrar planticas. Sé que en diferentes países se le llama de diferentes maneras. Aquí está, por si ustedes quieren ahora para primavera, sembrar unas plantitas aquí o poner unas flores. No sé, se ve bien cute y bien bonito. De este hay diferentes modelos de maceticas así, bien bonitas. Las velas son pequeñas, sí les digo. Puede que allí la vean grande, pero son pequeñas. Estuve ordenando, chicas, el encendedor este eléctrico para mis velas. Y me encanta que es negro. Allí lo pueden encontrar de diferentes precios. Viene con su cargador incluido. Y trabaja así. No sé si ustedes lo han visto. Ya yo lo utilicé y me gusta mucho. Esto es algo sencillo, pero necesario, créanme. Yo dije, no, lo tengo que pedir para prender mis velas. Y no utilizar otro tipo de encendedor. Este me gustó mucho. Pueden ver allí. Que Lucy se ve práctico. Les decía, chicas, sobre los productos que venden allí en la página de decoración para la habitación. Porque ellos me enviaron algunas alfombras. También hay alfombras allí. Me sorprendió la calidad. Les tengo que decir. Estas son para la cocina. Mírenla aquí. Pero se siente súper, súper suave. Este es un set de dos. Ahora les voy a mostrar la otra que es más grande. Pero para colocarla así frente de la cocina o el fregadero. Y sentirse cómoda cuando estemos paraditas allí, cocinando, fregando. Me gusta mucho. Muy, muy suave. Miren, es esta. Y esta de aquí que es más grande. Quería hacer el video para colocarlas ya. Miren esta de aquí. Quiero que vean muy importante esta parte de aquí. Es engomada. Lo cual, cuando la coloques en el piso, no debe resbalar. Queda firme. Miren aquí. Miren aquí. Me gustó mucho el color. Y está grande. Y hablando de cocina, chicas. Les voy a compartir algunos accesorios. Les dije que allí en la página podían encontrar. Desde equipos electrodomésticos. Hasta organizadores. Y mucha, mucha más variedad. Saben que me encanta el café, como buena cubana que soy. Y ordené este aparatico de aquí que es para hacer la espuma del café. Hay de diferentes colores. Y yo lo estuve ordenando blanco para ponerlo al lado de mi cafetera. Viene en esta cajita. Y quiero que vean que viene con un soporte. Ay, me encantó. Este sí no lo había curioseado ni nada. Miren. Miren. Yo había ordenado uno en otra página hace un tiempo. Pero no venía con estos accesorios que trae este. Me gusta. Me gusta mucho más. Miren. Es así. Tiene que ordenarse este. Y viene también con este aparatico aquí. Y con una extensión para colocarlos. Miren, chicas. Como yo soy amante del café. Hay allí unas tacitas súper cute. De diferentes colores. Miren. Vienen aquí. Así que no tengan miedo. Ordenarlas. Que en este envase no se va a romper. Miren esta tacita súper cute de osito. Esta tacita la hay de diferentes colores. Yo la quise así. Y hay algunas que creo que con el calor cambia. Estaba leyendo algunos reviews. Y miren qué bonita está. Es un osito. Es un osito. Y esta es la rosa. Ahí va a estar el link por si les gusta. Tomar nuestro café. Me encanta de doble vidrio. Porque se ve bien bonito. Cuando hacemos café con leche. O tomamos café. El doble vidrio así. Luce muy, muy bonito. Lo siguiente. Tan, 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 tan. Es esta máquina de aquí. Tú la ves y a simple vista parece como una tetera para calentar el agua para el té. Pero no. Es una batidora. Miren chicas. La estuve ordenando en color rosa. Allá adentro vienen las instrucciones y para limpiarla también. Ay no, es que a mí me encanta. Miren qué bonita se ve. Entonces aquí, para que vean. Trae. Ven. Que allí trae lo que es el para batir. Trae un medidor, el cable. Y me encantó en colorcito rosa. Tengo que probar a ver si funciona para la leche también. Porque ella calienta. Ella calienta. Y aquí tiene las opciones para leche, hacer arroz, jugo. Para también hacer té. Me gustó mucho. Miren qué bonita. Y tiene muy buen tamaño. No es ni muy grande. Porque puede que ustedes allí la vean muy grande. Pero tiene buen tamaño. Miren. Por ejemplo. Miren la tacita. Y miren la. Ay qué linda. Me encanta. Seguimos aquí. Ya faltan poquitas cosas. Lo próximo que hay en la página que tienen que ordenar en muy buen precio son las batidoras estas automáticas. Miren para acá. Estas de aquí. Las pueden llevar en el carro. Al trabajo y todo. Déjenme ver si esta tiene batería. Oigan. Para hacer lo que es un jugo rápido con algunas frutas. Si quieres incluirle leche. Si quieres incluirle jugo. Me encantó. Muy manual. Simplemente te lo llevas las chicas que hacen ejercicio para los la proteína que a veces uno toma o los licuados o los batidos esos de proteína que tenemos que tomar si estamos bajando de peso. Si queremos una vida más saludable. Los shake. Esto es ideal. Porque te lo puedes llevar en el carro. Poner el polvo. Dejar eso. Y prepararlo tú misma. Además tiene batería. El último pero no menos importante del videito de hoy es esta cortina. Sé que muchas me han pedido nada y trae decoración para el baño e ideas para decorar. Realmente chicas yo no soy mucho de cambiar la decoración del baño. Como mi baño es tan pequeño y tengo el laundry dentro del baño pues normalmente tengo lo que necesito pero no lo lleno mucho de decoración para. Como tengo el laundry allí a la hora de lavar y eso me sea fácil. Allí en la página ordené esta cortina. Esta cortina es transparente miren pero me gustó mucho. Ay no quiero abrirla completa pero miren. Tiene florecitas es transparente y tiene muy buena calidad. Esta cortina viene obviamente si tú tienes ella trae incluido estos este set para tú ponerla pero si tú tienes uno plateadito lo que tú tengas de la cortina regular que no sea en plástico como esto pues se los incluyes y ya para el precio tiene muy buena calidad la cortina chicas miren. Bueno mis hermosas y hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy que les comparto que editando me di cuenta que perdí el último clip despidiéndome de ustedes. Espero que les haya gustado mucho las compritas en la tienda nueva temo y pasen y utilicen el cupón de descuento que les dejo ahí abajo y las mejores ofertas por primeros compradores. Así que un besito muchas gracias a todas por su apoyo y nos vemos en el siguiente video. Bye. Bye.